Eh, Drake, ponte a trabajar Queremos ver 50 sombras de Grey Eh, si sabes que esa película no es para niñas, ¿verdad? Si sabes que jalársela viendo a John Cena no es de hombres, ¿verdad? Si sabes que meterse un pepino por el culo no es de hombres, ¿verdad? Sé cosas, Drake Sé muchas cosas sobre ti Y sobre John Cena Entonces son boletos para las 50 sombras de Grey Disfrútenla Claro, puñetas ¿Por qué carajos le acabas de vender a esas niñas boletos para las 50 sombras de Grey? Eh, puto Josh les dijo que en esa película salían negros, por eso se las vendí ¿Qué? Lo siento, hijo, solo me gustan negros Bueno, Helen, entonces pensé que si salían negros en la película y negáramos a las niñas que la vieran En un futuro podrían demandarnos por racismo racial racista Sí, tienes razón Entonces quería evitarte que los negros te odiaran en el futuro Espléndido, me gustas Mucho, de hecho Te gustaría bailar el caballo dorado conmigo y ser mi asistente personal ¿Qué? Al putazo Bueno, si me disculpas me voy a la verga ¡Estefano! A ver, tú eres negro, robo un banco Eh, tú, eh, te me vas a la verga Tú me vas a ser una rusa con las nalgas Eh, tú... Oye, Drake, eso es abuso de poder No lo puedes obligar a eso Oye, tranquila, vieja Tú cállate, Carmen Salinas Una rusa ¿Quiere que me ponga lubricante? No creo que lubricante se ponga solo Cierto Drake, por favor, te estás haciendo todo un pendejo No puedes hacer este tipo de... Drake, amor, te necesito Estuve pensando lo del racismo y quiero una sala exclusiva para negros Eh, hola, Helen A veces me la jalo pensando en ti Lo siento, hijo, solo me gustan negros Ok Oh, Josh Lo siento, hijo, solo salgo con negros Pero puedo hacer una excepción contigo, papacito Porque sé que la tienes bien grande ¿Necesitas ayuda con tu jefe? Una vez hice algo muy loco para llamar la atención de mi jefe Y poder hacerle una rusa con las orejas Oye, sí es cierto ¿Y qué fue lo que hiciste? Una orgía Orgía interracial A ver, todos, pónganme atención Pónganme atención, por favor ¡Que volteen, hijos de su puta madre! El día de hoy romperemos un récord Guinness Vamos a hacer una orgía de proporciones lovecraftianas Donde todos y cada uno de ustedes se meterá esta bola china No mames ¿Eso es todo? Así que por favor hagan una fila ordenada para darle sus bolas y comenzar con el desvergue ¡Ey, no! ¡Ay, cómo eres, perra! ¡Quítate! ¡Ay, primero quítate la ropa! ¡Ay! ¡Alguien chúpemela! ¡Ay, qué rico! ¡Oye tú gordita, hazme el amor! ¡Pero no puedo! ¡Ay, yo también le entro! ¡También me gusta de perrito! ¡Ay, qué rico! ¡El mejor sexo que he tenido! ¡Quiero que el pendejo que organizó la orgía traiga su seguramente blanco trasero a mi oficina! Eh, vengo a pedirte perdón por lo que acabo de hacer Lo siento, hijo, solo me gustan negros ¡Ay, que no me importa! ¡Yo no te quiero coger! ¡Mira, Carmen Salinas, déjame de joder y voy a ver aventurera! Eh, no, no me entiendes, Helen Yo vengo a hablar contigo sobre la orgía que organizé Yo organicé la orgía, Helen Entonces te tendré que despedir, amor ¿Por qué no te quitas la ropa? Eh, te voy a extrañar ¡Hazme tuya toda la noche, Drake! ¡Por favor, te amo! Bueno Me voy a la verga Oye tú, ¿tú sabías que... ...solo me gustan negros? ¡Suscríbete al canal!